Bueno, estamos con el director técnico de Centenario, Roberto Coffre, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. La verdad que bienvenido, bienvenido a nuestro humilde estadio. Bueno, humilde si comparamos con el resto, está dentro de los mejores. Roberto, ¿juegan con maroneses este fin de semana? ¿Cómo se están preparando? ¿Cuál es el ánimo? ¿Cuáles son las expectativas? El ánimo, la verdad que el plantel está recontra-enchufado, tiene muchas ganas de que llegue ya el sábado. Estamos muy metidos, lo bueno que hay una pelea interna de puestos, que eso ayuda también a que aquellos quieran estar en el once ideal, y eso ayuda mucho a que el técnico tenga la decisión de elegir al mejor. Yo he visto varios partidos de Centenario a través del torneo. El otro día, el sábado pasado, con Unión Vecinal, ganaron bien, pero creo que les costó definir el partido, asegurar el resultado, hasta que llegó el gol de Parra. Marones es un rival de mucho más jerarquía. ¿Qué van a tener que cambiar como para poder pasar de ronda? ¿Vos sabés que a lo largo del torneo lo que nos ha pasado es que cuando equipos como Vecinal, que no tienen por ahí un esquema definido de juego, sino que tienen un equipo muy aguerrido y muy metedor, se nos ha complicado más que con equipos que han jugado. Siempre cuando encontramos un rival que juega y propone, siempre se hacen partidos lindos, y cambiamos mucho el sistema de juego, se juega mucho mejor, somos un equipo ordenado, ya eso lo demostramos durante todo el campeonato, pero nos complican los equipos que vienen a jugar su parada con sus armas. En este caso Marones, desde que agarró Daniel Olea, ha tenido una mejoría en su funcionamiento. ¿Pensás que va a salir un partido más jugado, mejor jugado? Sí, para mí va a ser un partido lindo porque, como decís vos, tiene un técnico muy inteligente como es Daniel, un técnico muy trabajador, lo demostró en Rincón, y ahora con el correr de los partidos arrancó de menor a mayor y ha llegado a un funcionamiento casi ideal. Por eso terminó clasificando y está en semifinal. Así que yo creo que va a ser un partido lindo para verlo, un buen espectáculo, y ojalá que seamos nosotros los finalistas. Roberto, los dos equipos, tanto ustedes como Marones, ya clasificaron, los resultados se dieron para que estén clasificados ambos para el federal. ¿Vos creés que esto va a hacer que el partido sea un poco más chato? ¿No va a tener la presión o la motivación extra que tiene si ganan clasificar a un federal? Yo creo que va a ser un partido lindo porque los dos ya estamos clasificados, entonces no tenemos presión por ahí de decir que tenés que ganar como para estar en el federal. Ya estamos. Lo que viene ahora es pelearlas, llegar a la final. Creo que es la meta que tenemos nosotros hoy en día. La primera meta que era llegar al federal ya la tenemos. Ahora la segunda meta es salir campeón porque se entendió hace varios años que no puede gritar campeón y creo que esta sería una muy buena oportunidad. ¿Lo ves con Rincón jugando a la final? ¿Sabés que lo veo con Petrolero? Sí, yo creo que Petrolero, no porque sea, que quiera que sea Petrolero, pero yo por lo que he visto futbolísticamente, un equipo duro, Rincón no está jugando con el once ideal que tiene, están jugando muchos chicos y se le está sintiendo. Incluso con Independiente local se les complicó mucho, terminaron ganando por penales. Así que yo creo que va a ser Petrolero. Bueno, vamos a estar el sábado acá, esperemos como vos querés que sea Centenario el que pase. Te hago la última, Roberto. ¿Van a jugar el federal? Por ahí a lo mejor es medio apresurado preguntar, pero ¿van a enfrentar el federal con lo que tienen o van a ver de conseguir algunos refuerzos? Mirá, yo la idea, te soy sincero, primero quiero charlar con los dirigentes a ver qué piensan hacer, qué propuesta tienen ellos, pero a mí me gustaría que sea íntegro este plantel y de última, si hay que agregar alguno, que sea uno o dos, más de eso no quiero traer, porque se ganaron todos, todo el mérito y el esfuerzo fue de todo este plantel durante todo el año, no fue tan solo ahora, fue un sacrificio muy grande y como yo siempre digo, ser jugador del IFUN es muy sacrificado, entonces por ahí sería un premio ideal para los chicos que han hecho todo el esfuerzo. Bueno, te agradezco mucho, no te robo más tiempo. ¿Te gustó el sistema de definición del torneo? Ustedes hicieron un gran torneo, ganaron todo y tal vez una mala tarde por ahí los deja afuera. ¿Te gustó esto? No, a mí no me gustó, yo lo dije desde el principio, a mí no me gustaba sin saber cómo íbamos a terminar nosotros, yo apenas empezó el torneo dije que no me gustaba el sistema, a mí me gusta el torneo largo o de última campeón de apertura, campeón de clausura y los dos al Federal C como debería haber sido, pero bueno, la liga decide y nosotros tenemos que jugar, no queda otra. ¿Esto se habla con los dirigentes? Sí, sí, lo hablo con el dirigente, con el delegado, lo hablo siempre, pero no somos nosotros los que decidimos. Está bien. Bueno, muchas gracias, Monito. Gracias a ustedes y te esperamos a vosotros. Gracias.